capital, iniciaron el día de ayer las jornadas oficiales a la clase de manera tradicional con la modalidad presencial bajo un estricto cumplimiento de los protocolos de higiene para evitar los contagios del COVID-19. A pesar de que la Asociación Dominicana de Profesores a nivel nacional determinaron que serían clases virtuales hasta el 31 de enero. Sin embargo, ayer decíamos aquí en el programa compartiendo con nuestro compañero Franklin Cordero de que había un matiz político en todo esto. Y yo sigo sosteniendo el matiz político que existe en todo esto. Estamos, el Ministerio de Educación, el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación, llama a clase presencial. La ADP, que no es o está en contra del patrón, como popularmente se le dice, determina que no habrá clases presenciales por el simple hecho de que, de no estar de acuerdo con esa postura del gobierno. Siete, nueve minutos de la mañana. Les damos los buenos días de inmediato al periodista mejor informado de la región este del país, Franklin Cordero. Buenos días, hermano. Buenos días, Eduardo Mecido, maestro, dirigente comunitario y comunicador, residente en el municipio de Villahermosa, pero con amplia incidencia en toda la provincia de La Romana. Muy buenos días a Kelvin Martínez y buenos días a nuestra gran audiencia dentro y fuera de la República Dominicana. Las gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida. Así es, hermano. Así es. Usted bien lo ha dicho, hermano. Ayer, la ADP aquí en La Romana, que es la Asociación Dominicana de Profesores, determinó mediante una asamblea. Sí, mediante asamblea, que es lo correcto. Que se imparta docencia aquí en el municipio de La Romana, porque cada municipio tiene su dirigencia de la ADP. Entonces se determinó que se imparta docencia presencial, pero con una matrícula del 50% de los alumnos, es decir, la mitad, y con las tandas reducidas. Eso es importante. Creo que ahí se complacen las diferentes partes. Claro, claro, claro que sí. Es importante esto porque realmente los maestros también, la mayoría, quieren que haya clase presencial porque es que las clases virtuales estresan mucho. Sí, eso es verdad. Tanto a los maestros y a los padres también. Sí, eso es verdad. Tanto a los maestros, estudiantes y a los padres, porque independientemente de que los maestros estén partiendo docencia de manera virtual por una necesidad, tienen que planificar de igual manera. Planificar el cual. A veces la situación. Para el maestro, para el muchacho. Los padres tienen entonces que darle seguimiento, si hicieron la tarea o no la hicieron. Es una situación sumamente incómoda que debemos utilizar esta práctica cuando haya una real necesidad. Ahora mismo ustedes están yendo a trabajar, los padres están yendo a trabajar, y ustedes van con sus compañeros, quizás con una matrícula reducida de compañeros de trabajo, porque lo cambian de horario, quizás precisamente para evitar la aglomeración. Entonces, si eso es usted que se está dando esto en su trabajo, en sus lugares de trabajo, también vamos a hacerlo para que los niños no dejen de ir a la escuela, porque ustedes saben que no es lo mismo ni es igual. Las clases virtuales, los niños son más dejados. Presenciales entienden más. Son más específicos en hacer algunas preguntas. Entonces yo creo que vale la pena. Claro, hay que utilizar todo el protocolo establecido para evitar el contagio. Además de todo eso, nosotros ya le dijimos a ustedes cuál fue el porcentaje de positividad en las escuelas. El índice de positividad a nivel nacional en las escuelas en esos tres meses de inicio de clase presencial fue de 0.08%. ¿Me entiendes? O sea, que no había un alto porcentaje de contagio en las escuelas. E inclusive los maestros que se contagiaron y algunos estudiantes ni siquiera fue en las escuelas. O sea, se contagiaron fuera de la escuela. Hay que decir que, vamos a ver, para estar con la noticia más ampliada sobre lo que determinó la ADP aquí en La Romana. ¿Cuál sería el horario? Bueno, el horario sería, los maestros resolvieron el siguiente horario, jornada escolar extendida. Hasta el mediodía. Hasta el mediodía, se almuerza y después del almuerzo los muchachos se marchan a la casa. E incluso se está solicitando que lleven su cantina cerrada para que si desea comer en la escuela, que coma, pero que se pueden llevar la comida. Sí, exacto. Y ya problema resuelto. El padre que no está en la casa y que no dejó nada para cocinar, tiene ese problema resuelto porque los niños se llevarán su comida a la casa y comerán en su casa. No, es que hay algunos padres que a veces salen a la 1 de la tarde para volver de nuevo rápido a las 2 de la tarde. Sí, y cocinar rápido ya no tiene ese problema. Y a veces el problema está resuelto. Entonces, la tanda a vespertina, los muchachos que están en la tarde a vespertina, entonces sería hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Que por lo regular es hasta las 5. Hasta las 5, hasta las 6 de la tarde. Ok. Y la tanda nocturna, entonces sería, es decir, en la noche, hasta las 8 de la noche. Exactamente, correcto. Es decir, señores, hay una flexibilización. Claro, claro que sí. Es decir, la ADP, la Romana, mediante asamblea, determinó el retorno a las clases presenciales, pero de una manera flexibilizada. Muchos han dicho, Franklin, no, pero ven acá, y cómo es posible, hasta las 12, como quiera se va a aglomerar. Pero fíjense lo que va a evitar. Paso a explicar. Cuando es, en el caso de la jornada extendida, es hasta el mediodía para evitar el recreo. El recreo, entonces, ahí es donde los niños, en ocasiones, se juntan. Y hay poco control sobre ellos. Y los maestros, que de una forma u otra, uno está controlando, mira esto, venga, no se aglomeren, la mascarilla. Entonces, en el aula, es más fácil controlarlo. Póngase la mascarilla, porque hay muchos niños que se la quitan. Póngase la mascarilla, el maestro está en el aula y está pendiente a todo esto. Y evitan, entonces, como ya está a las 12, no habrá recreo y ya esa parte, ese problema ya está resuelto porque no se va a aglomerar. Es importante, señores. La clase presencial es importante. Ahora, si ya hay una situación, nosotros sabemos que virtual, tenemos la solución también. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así es. Son las 9, 17, 16 minutos de la mañana, el gobierno, ahora con otra noticia, el gobierno dominicano, presidido por el presidente Luis Abinader, destinó en el día de ayer 4 mil millones de pesos para los ayuntamientos, en conjunto con la Liga Municipal Dominicana, para realización de obras e infraestructura en su respectiva localidad. Qué bueno, los ayuntamientos no tienen queja. Ahora no tendrán queja, porque tienen dinero, Franklin Cordero, tienen dinero para resolver los problemas que aquejan a su comunidad. Ahora vamos a leer algunas informaciones. Es una real descentralización del Estado. Le están dando más poderes al ayuntamiento, una real descentralización del Estado. Claro. Fíjense que el problema es que quizá el gobierno lo puede resolver, el gobierno central, le ha dado oportunidad a que sean los propios ayuntamientos que son más cercanos. Sí, que es el gobierno más cercano al pueblo. Y por lo que le llaman gobiernos locales a los ayuntamientos. En varios países le llaman a los ayuntamientos o alcaldías gobiernos locales y son los que están más próximos al ciudadano. Así es. Muy bien por el presidente, por el gobierno dominicano, este tipo de asistencia en beneficio del ayuntamiento. Ojalá que el ayuntamiento saque provecho de esto. Así mismo. Así mismo. Bueno, vamos con algunas informaciones también. Vamos a ver algunas informaciones que nos trae. Bueno, Maní de Pérez nos envía algunos reportes de algunos titulares de algunas informaciones. Por ejemplo, en Punta Cana, el reconocido escritor uruguayo Hugo Fontana fue hallado sin vida en la habitación donde se hospedaba en un hotel en Punta Cana. Lamentamos el fallecimiento de este famoso actor uruguayo. Falleció en Punta Cana, estaba ahí hospedado en uno de los hoteles de esa demarcación. Manolito Ramírez tiene 52 millones en el año 2021. No supo cómo usarlo. Esa es otra información, es otro titular. Que me lo den a mí. Yo sí sé. Manolito Ramírez es el alcalde del Distrito Municipal de Verón. Sí, de Verón. Que me lo den a mí a ver si yo no sé manejarlo. Bueno, la honorable gobernadora licenciada Martina Pepey Santana supervisó los trabajos de acondicionamiento que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en parte en la parte interior y exterior también de la Basílica Catedral de Nuestra Señora La Alta Gracia. Es la honorable gobernadora de La Alta Gracia. Gracias a Mani de Pérez por las informaciones que nos emite desde La Alta Gracia. Tenemos reporte de todo eléctrico. De todo lado, de todo eléctrico. Sí, es que no se mete cómo se va, ¿eh? No, no, no. No se va, es reportero estrella. Recuerden que se va este reportero estrella. Y yo te dije que había algunos siguiendo los pasos. Vámonos con otras noticias, otras informaciones. Pero antes tenemos la llamada telefónica. Manos días. ¿Cuánto días? Adelante, ¿qué nos habla? ¿Qué te lo? Hermano querido. ¿Qué te lo? ¿Qué te lo? ¿Qué te lo? El hermano de Joel en Mercedes. Sí. Mira, estoy en un programa con la lámpara que ya se acabó de dañar. Dios te lo has llamado. A mi amigo que ya me sacó lo que yo he llamado. Es amigo tuyo todavía. No, no. Amigo tuyo. No, no creo que ya me sacó lo que yo he llamado. Aquí la prensa hoy. Mucho trabajo. Mira, esta lámpara hay que ver qué es lo que está pasando. La lámpara de la Héctor. Gracias a Felo. La Héctor René Gil. Sí. Frente a las oficinas del periódico El Caribe. Atención Gobernadora, honorable gobernadora Si queda algo de lámparas Atención, Tony Adames, alcalde En la Eto René Gil Un sector que está enclavado en el sector de la aviación Donde Por ciertas circunstancias Geográficas Y urbanas, se presentan muchos atrases Sí, 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 esa zona Y esa zona como que medio Agropada ahí Y está en medio De Villa Nazaret Está en medio de Villa Perey De Tabita, está en medio De todos sus barrios Entonces, atención autoridades Ustedes saben lo que les decimos, verdad Lo que queremos decirles, vayan ahí en auxilio Se necesitan, mientras más Los atracadores, cuando van a cometer Su fechoría, no importa, pero cuando hay Ciertas condiciones, ellos se A veces como que echan para atrás Así es Si hay alumbrados, si hay Ahora, se aprovechan cuando hay oscuridad Se escudan ahí Vamos a continuar con la noche Continuamos con otras informaciones La capital de la República Dominicana Está sometida a gran presión De asistencia médica Por contagio masivo del COVID-19 Con casi la mitad de los casos nuevos Registrados en el día de ayer En el día de Santo Domingo Sigue siendo el punto de mayor contagio De la variante Omicron Del COVID-19 en el país Donde además de registra alta presión De consultas médicas Análisis clínicos Pruebas de COVID-19 Y otras compras de medicamentos Que tienen que ver con el tratamiento Para COVID-19 En otra noticia también El hospital Moscoso Puello Trabaja a su máxima capacidad Para dar asistencia A los que allí van A solicitar asistencia médica Pero hay que seguirse cuidando Señores ¿Sí? Porque la... Pero no vamos a bajar la guardia No, no vamos a bajar la guardia Franklin, son las 7.22 minutos De la mañana Recuerden que ya Iniciamos este proceso educativo De manera presencial Por lo tanto Debemos cumplir con otras Obligaciones laborales Que nos impedirá Continuar De manera presencial En el programa Pero si se queda Franklin Cordero Con muchas informaciones Pero antes Queremos destacar Que la Asociación Dominicana De Profesores Se congratula Por la obtención A la clase La Asociación Dominicana De Profesores Satisfecha El día de ayer De su llamado A obtenerse A la clase presencial Logró Gran recepción De los maestros En la Escuela Nacional Oigan esto Esto se celebra Hasta eso se celebra Para que usted vea Cuál es la intención real Oigan Que están celebrando O sea Uno tiene que ver Y hacer un análisis Profundo De las cosas Que realmente Son Necesidades Para la colectividad Que son importantes Para la colectividad O sea Yo no veo Ningún tipo De Ah bueno Que los maestros Aquí los maestros Fueron a las escuelas Incluyendo Incluyendo Muchos lugares Donde las sesionales Son dirigidas Por eso digo Que están matizadas Políticamente Dirigidas por Miembros del Partido De la Liberación Dominicana Y otros por miembros Del Partido Revolucionario Moderno Entonces ahora Se celebra El hecho de que Hay llamado Los maestros Fueron a la escuela ¿Cuál es el triunfo? Que no se reciba clase Los estudiantes Lo bueno era Y la buena noticia era A pesar del llamado A la no asistencia A las escuelas A los centros educativos Los estudiantes Recibieron sus clases De manera virtual Correctamente Esa debió ser el titular Sí, claro Ese debió ser el triunfo Sin embargo no Los maestros Acataron el llamado De la ADP Y no ir a A recibir docencia Esa fue La carta de triunfo No el hecho De que los estudiantes A pesar de que No se fueron Los maestros No fueron a la escuela En el día de ayer O los maestros Que hicieron caso Al llamado Del ADP No fue Que ellos Dieron la clase virtual Este no fue El logro Sino que no fueron Continuamos con más noticias Franklin Cordero Adelante Gracias Eduardo Mecido Eduardo Mecido Maestro Del municipio Villahermosa Y comunicador Vaya con Dios Cuídense mucho Por ahí Mientras tanto Nosotros continuamos Aquí con más noticias Y comentarios Escasean Las trabajadoras Domésticas En Santiago Ante la escasez De dominicanas Para las labores De limpieza Y cuidado De niños Y ancianos En muchas casas Hay personas Que sirven De intermediarias Cobran dinero A los interesados Para ubicar A personas Del sexo femenino Con interés De asumir El trabajo doméstico En casas De familia Oigan esto Está escaseando Hasta eso Mujeres Jóvenes O adultas Muy mayores Para trabajar En casas De familia Ya sea en labores De limpieza O del cuidado De niños Y O de ancianos Esto es En Santiago Y me imagino Que en otras comunidades Del país Se está presentando Una situación Similar Me han escrito Inclusivo a mí En privado Para buscar personas Del exterior Recientemente Me escribieron Franklin Pero ya encontraron A alguien Para cuidar A un señor De tiempo completo No sé Qué es lo que está pasando Tenemos una reacción Telefónica Muy buenos días Muy buenos días Enrique Algomero La voz de Villa San Carlos Y de toda la comunidad Muy buenos días Para todo el pueblo De La Romana Yo Como un gran Interactivo Que soy Del desayuno musical Yo siempre tengo Que Permitir Mi opinión Sí Siempre también A favor del pueblo Sí Mi pueblo De La Romana ¿Por qué yo no lo bendiga Señores? Porque yo Todo el tiempo Deseo lo mejor Para este pueblo Y para todo el país En sentido general ¿Por qué? Luis Aguilar Es un presidente Que no se compagula Si es posible Con su partido Solamente Mira lo que también Dándole dinero A todos los ayuntamientos Ajá Sin importar De qué partido Reja Sí Para que trabaje A favor del pueblo Cuatro mil millones Cuatro mil millones De pesos A los cabildos A los ayuntamientos Para que los ayuntamientos Hagan sus respectivas obras Oigan esto Entonces nosotros Vamos a equivocarnos Tenemos que darle Cuatro años Más de gobierno A Luis Aguilar Para que este país Termine de arreglarse Una vez y por todas Porque no es posible Una persona diga Una libra de apoyo Cuenta Dos mil millones Eso Eso es patrocinado Señores Eso es patrocinado Por muchísimas Personas que quieren Hacerle daño A este gobierno Que no es mentira No es mentira Pueblo No es mentira No nos equivoquemos Yo siempre he dicho O voy a seguir diciendo Este país Nunca había tenido Un presidente Como Luis Alcáder En este palacio Que no es mentira Pueblo No es mentira ¿Por qué digo así? Porque deseo De verdad De corazón Lo mejor Para todo el país Sobre todo Para mi pueblo De la romana Muchas gracias Por permitirme Este comentario Gracias Enrique Algomero La Voz de Villa San Carlos Y de toda la comunidad Aquí continuamos Entonces con más Noticias y comentarios Bueno Ya decíamos Que escasean Las trabajadoras Domésticas En Santiago Pero también Algo tiene que ver Con Los bajos Salarios Y se puede decir Que muchas veces Quieren que Desempeñen labores En casa ajena Como se dice Cuidando muchachos Los ancianos Limpiando Cocinando Y muchas veces Carecen De seguro médico Carecen De De un buen salario Un salario digno Porque prácticamente Aquí no se paga bien En este país Ni en el sector público Ni en el sector privado Salvo Ciertos puestos Pero un salario digno No gozan Quienes hacen Labores domésticas En su mayoría Más seguridad En la frontera Por alza de contagios Las autoridades De salud pública Del ejército Dominicano Migración El cuerpo Especializado En seguridad Fronteriza Terrestre Y aduanas En Dajabón Continuaron ayer Tomando medidas Estrictas Sanitarias Y de seguridad Con los haitianos Que entran al país Para fines laborales Es decir De trabajo De negocio Y de otras Índoles Para evitar contagios De la COVID-19 Y de su variante Ómicron El Código Penal Vuelve a quedar Sobre la mesa Por otra legislatura O para otra legislatura La Cámara de Diputados Decidió ayer Dejar Sobre la mesa Hasta la próxima Legislatura El conocimiento Del proyecto De ley Del Código Penal Ante la falta De consenso Entre las diferentes Bancadas Y sectores De la sociedad Ese Código Penal Se ha dado trabajo Cuando no es Lo relativo A los menores De edad Tiene que ver Lo otro Con Con ¿Cómo se llama? Con las violaciones Sexuales Con 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 los abortos Que si la Una causal Que si dos causales Que si tres causales Que se debe permitir Que una mujer Aborte De manera Alegre Ah si Lo sé con este hombre Déjame Sacarme a este muchacho No lo quiero Otros dicen Que no Que está en contra De eso El aborto De manera alegre Pero que si Que si hay un caso De violación En fin Que ese Código Penal Ha dado trabajo Poderse aprobar Encuesta revela Que el 83.4% De los hogares Dominicanos No puede pagar Internet Por tal razón Se aboga Por una educación Presencial Segura E integral Sobre todo En zonas Rurales Y vulnerables Para garantizar Su desarrollo Académico Como derecho Fundamental En especial De las comunidades De las comunidades De las comunidades De las comunidades Que si el 83.4% De los hogares Dominicanos No puede pagar Internet Es decir Que le da brega Pagar internet Le da brega Entonces Señores Porque algunos Tienen Pero Es un sacrificio Grande Económico Para la familia Aunque el internet Ya es un mal Es un asunto Necesario Es un asunto Necesario Pero sabemos Que es un costo Entonces dice aquí Que como El 83.4% De los hogares Dominicanos No puede pagar Internet Entonces Se sugiere Se recomienda Que Se trate de mantener Mientras tanto La educación Presencial Como una forma De garantizar El desarrollo Académico Consagrado En la constitución De la república La educación En la zona rural Y otras áreas Vulnerables Del país Y no solamente En la zona rural En la propia ciudad En las propias ciudades Hay familias Que Que tienen internet Pero A puro Tablazo Como se dice Continuamos Con más noticias Aquí comentario Piden unir Expedientes En caso De Junos Ramírez El ministerio Público Solicitó A los jueces Del segundo Tribunal Colegiado Del Distrito Nacional Funcional Es decir Juntar Unir El expediente Instrumentado Contra Génesis Contreras Principal Acusado En el atentado O asesinato Del abogado Junos Ramírez Con el de los Acusados De actos De corrupción En la oficina Metropolitana De servicio De autobuses Bueno Se puede unir El expediente Porque La muerte De Junos Ramírez Está vinculada A una denuncia Que él hizo De corrupción En la ONSA Entonces Hay que recordar El caso De Junos Ramírez Catedrático De la UAS Catedrático Universitario Pasaron Pasaron a buscarlo Se lo llevaron A un vehículo Y el cadáver Apareció En una laguna Atado A A rocas A blocs Encadenados Eso fue lo que dejó El PLD También Un rastro De muerte Solamente Hay corrupción También De muerte A cuatro millones Les falta La tercera dosis Contra Contra el virus Bueno Eso es En República Dominicana La tercera dosis Yo tengo La tercera dosis Pero Todavía Hay cuatro millones De dominicanos Que no cuentan Con la tercera dosis Mandan a sus casas A pacientes En mal estado Personas afectadas Del COVID-19 Dijeron que están Siendo rebotados De centros De salud Públicos Y privados Pese a que Presentaban Signos de gravedad Y que En cambio Los devuelven A sus casas Para que se traten Bueno Hay que ver Porque Quizás Para la persona Está en situación Se siente muy mal Pero los médicos A través de estudios Han determinado Que puede llevar El tratamiento En sus hogares Hay que ver eso Tenemos una reacción Telefónica Muy buenos días Aló Buenos días Sí, buen día Está en el aire Bueno Que retome la llamada El Banco Mundial Reduce A la mitad Proyecciones De crecimiento De la República Dominicana Para este Y el próximo año Este comportamiento No será exclusivo De la República Dominicana Pues el Banco Mundial Prevé Una notable Desaceleración Del crecimiento Económico Mundial Debido a la propagación De las variantes De la COVID-19 La inflación La deuda Y la desigualdad Oigan esto Señores 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 El dominicano Tiene que ver La noticia En el plan Internacional Escuchen lo que dice El Banco Mundial Respecto a la Desaceleración Desaceleración De la economía A nivel mundial ¿Debido a qué? Debido a las variantes De la COVID-19 Que muchas veces Todo está Retornando a la normalidad Y de un momento A otro Sube una variante Muy peligrosa O contagiosa Y eso entonces Si usted tenía Ciertas proyecciones En el ámbito turístico Que este año Se proyectaba La llegada De tantos turistas De tal país Pero tal país Decide entonces Cerrar sus fronteras O reducir los viajes Ya eso le afecta A la República Dominicana Solo para poner Un ejemplo Tenemos en la línea Telefónica Al reportero estrella José Báez Rodríguez Quien recorre Palmo a palmo Metro a metro Minuto a minuto Cada rincón De la Romana Y la región Este del país Muy buenos días Saludo para usted Profesor Franklin Correo Periodista La parte Esta del país Muchas gracias Don Mecido Al señor Felipe Jómez Luis Armando Muñoz Martínez Kevin Jéron Controles Y como Los amigos Conectados A través de esta Emisora Trabajo Y la plataforma Del periodista Franklin Correo Plataforma Digital El nombre De noticias José Báez Y ha hecho un recorrido Hoy miércoles Desde temprano En la mañana Hay por lo que Frío Franklin Hay que quedarse En su casita Pero el trabajo Nos llama El cumplimiento Nos obliga A nosotros A tener que levantarnos Tempranos Para estar en la calle Y mantener La población Informada De como anda Nuestra ciudad De la Romana Efectivamente En los hospitales Se muestra Una gran cantidad De personas De las sembranas O la mañana Este miércoles Chequeándose Debido a este A este proceso Viral Se puede observar Tanto en la sala Emergencia Del hospital Materno Infantil Donde la persona Niños Se ha llevado Por sus padres Y también Las embarazadas Que necesitan Siendo citidas En este centro Con el proceso Viral Y otro tipo De patología A esto También se le suma La llegada De pacientes A las diferentes Consultas En este centro Pero luego De hacer contacto En el hospital Materno Infantil Nos trasladamos Al hospital Técnico Quirúrgico A la edición Fiscal Cobral Aquí La emergencia Bastante activa Dinamizada Con la llegada De personas Desde las primas Hora A este centro Cabe destacar Que también En las consultas De las diferentes Especialidades Ayer y hoy En la mañana Se puede observar Se ha podido observar La gran cantidad De personas Pacientes Llegando a este centro Con problemas De proceso Cripal Y otros síntomas También que se le presenta Luego hicimos contacto Ayer en la tarde Con las farmacias Tradicionales Y es que los medicamentos Antigripales Rectovirales Se están escaseando En la ciudad De la romana Debido al gran consumo Que los sanos Le están dando Y que se están Escaseando Según informaciones Ofrecidas Por parte De los dueños De farmacia En esta provincia De la romana En este segundo día De reinicio A la clase Hoy Los estudiantes Han acudido Mayor intensidad Han hecho presencia Más que en el día De ayer Y es que Luego del acuerdo Arribado Ayer en la mañana Por la ADP Y las demás instituciones Acordaron De impartir La docencia Hasta el mediodía También Para el sector Público Ayer No Ningún centro Público Pudo dar docencia Excepto El sector Primado En donde Este corresponsal López En la noticia Hizo contacto Con algunos directores De los centros Primados Tanto en el hogar Del niño El colegio Es para todo El colegio Episcopal El colegio Santerrusa Y se pudo observar La gran cantidad De estudiantes Que ayer Fueron llevados Por sus padres Al reinicio De la docencia Ayer Martes En esta ciudad De la romana Con más informaciones En el ámbito local Pasamos a la dirección Regional Esto de la policía Y es que Continúan los operativos Realizados Por los agentes Policiales Ayer estuvieron Visitando Comajón La Sabanita La Lechosa Y varios Puerto Rico Entre otros sectores Del municipio Yhermosa En busca De las famosas Maqueritas Estos instrumentos Instalados En algunos lugares En donde Están Cometiendo Los fuegos Al azar Que está Totalmente Prohibido A eso se le suma El apreciamiento De personas Con un perfil Sospechoso Otros también Quieran buscar Intensamente Según las informaciones Ofrecidas Por las partes Autoridades De la dirección Regional Este De la policía Con más informaciones En la romana Contenó la situación Inaporable En el sector El barrio Las calles Intransitables Y que esto Obliga A las autoridades A tener que accionar Para resolver El problema Que afecta A aquellos residentes En el mencionado sector Del barrio De la romana A los amigos Que siguen La cinturina Con este espacio El desayuno musical Haciendo el reporte En la voz Del hombre Noticia José Báez Que este miércoles Sigue paso a paso Minuto a minuto Metro a metro Gracias a José Báez Rodríguez Por esta panorámica Informativa Que ha ofrecido En la mañana De hoy Solo resta Entonces Las deportivas Con Felipe Repetimos Que ya La ADP Aprobó En el municipio De la romana La impartición De docencia Pero con El ingreso Del 50% De Los estudiantes A las autoridades Aulas Y con tandas Reducidas Esto Hasta el 31 De enero Ya lo saben Eso es debido Señores A la situación De COVID Que Que está viviendo El país La situación De COVID Claro El Colegio Médico Dominicano Y el Gabinete De Salud Del gobierno Han dado El visto Bueno Para que El retorno A clases Claro Aunque no De manera obligatoria Y no de manera opcional Por eso Que hay algunos padres Que han decidido No enviar sus hijos Pero esperamos Que esos padres No estén Llenando las discotecas ¿Verdad? Sin mascarilla Bebiendo romo Y cerveza Donde hay 300 personas En un lugar Y luego van Y luego van Donde sus hijos A cargarlos Y abrazarlos Luego de estar En esas discos ¿Verdad? Entonces Es verdad Porque hay que estar Claro O un teteo O un barrio Lleno de gente Y Vamos a coger Para la casa Ya Yo no estoy Mandando a mis niños A la escuela Pero mire Donde está Entonces Vamos a tratar De no tener Doble moral Vamos a tratar De tener Un comportamiento Adecuado Entonces Porque si Si el colegio Médico De albito Bueno Y el gabinete De salud Entonces Significa Señores Que Debemos Mandar A nuestros Muchachos A la escuela Que no hay Ningún tipo De problema Siempre Que se Mantengan Ciertas Medidas El hospital Moscoso Pueyo Trabaja A máxima Capacidad El hospital Doctor Francisco Moscoso Pueyo Está Trabajando En su Máxima Capacidad Cuentan Con una Unidad De triaje Mejor Conocida Por pacientes Y sus Familiares Como El parqueo Las embarazadas Con COVID Pasan penurias En clínicas Gran preocupación Reina En el sector De los Ginecocostet Ginecocostetras Por la gran Cantidad De embarazadas Que Que no Que no Se vacunaron Y que Presentan Complicaciones Con la Variante Omicron Y la Falta De camas En las Clínicas Y hospitales Así como El personal De salud Para darle Asistencia Bueno Embarazada Que tienen Omicron Y no Se vacunaron Dicen Antonio Marte Nunca fui De la Fuerza Del Pueblo Yo estaba En el Bloque El senador De la provincia De Santiago Rodríguez Antonio Marte Dijo Que su renuncia Al bloque De la Fuerza Del Pueblo No fue Por disgusto Con sus Compañeros Sino Por sus Intenciones De promover Su partido Político Apresa Un hombre Que hirió De bala A un adolescente De 16 años En trifulca Por accidente De tránsito La policía Nacional Apresó A un hombre Que en medio De una trifulca O un pleito Que se originó Por un rosa Entre vehículos Causó Una herida De bala En la cabeza A una joven De 16 años En los Alcarrizos Al oeste De la provincia De Santo Domingo Bueno, creo que ese es El video Que está circulando En los grupos De WhatsApp Donde se ve Dos hombres Hay uno armado Ahí, se le nota Que está armado Y se le da un disparo A una mujer Creo que ese es El video Que está circulando Otra cosa Dos hombres Están discutiendo Hay que tener Mucho cuidado Cuando usted Interfiere Sobre todo Una mujer Interfiriendo Con dos hombres Discutiendo Uno armado Hay que tener Mucho cuidado Continuamos Con más noticias Y comentarios En el desayuno musical Recuerde que Para establecer contacto Solo tiene que marcar El 809-556-2666 El ministerio público Dice que el retiro De familia En el caso De Junior Ramirez El catedrático Universitario Que lo mataron Lo asesinaron Durante el gobierno De Danilo Medina Y que se vincula A funcionarios De la ONSA Dice que el retiro De la familia De Junior Ramirez Del caso Del proceso judicial No perjudica La acusación El ministerio público Señaló Este martes Que sigue firme Con su acusación Contra los acusados De la muerte Del abogado Junior Ramirez Y pidió Al tribunal Citar A los familiares De la víctima A fin de que Se garantice Su derecho A estar presentes En el proceso Judicial Ellos explicaron Señores Que su retiro Fue por una Una serie De razones Entre ellas Que fue una Investigación Viciada Por la Por la pasada Autoridad Del ministerio Público A cargo De esa Investigación Una serie De cosas Porque se buscaba La forma De proteger Al director De la ONSA Un dirigente Del partido De la liberación Dominicana Entonces El ministerio Público Realizó Una investigación Muy viciada De acuerdo Con la familia Unos 140 mil Pasajeros Han salido Del país Por el Aeroporte Internacional De las Américas José Francisco Peña Gómez En los primeros 10 días De enero Unos 140 mil Pasajeros Han salido Del país Por el Aeroporte Internacional De las Américas En los primeros 10 días De este Mes De enero De acuerdo De acuerdo Con datos Ofrecidos Por las Autoridades Aeroportuarias Conmemorarán El 50 Aniversario De caída De los Palmeros El Ayuntamiento De Santo Domingo Este Junto Con la Fundación Amaury Germán Aristi Conmemorarán El día De la Resistencia Heroica En un Acto Que se Realizará Este Miércoles En el Monumento A Los Palmeros Se Fueron Muchachos Que Fueron Asesinados Señores Aquí hay Cosas Que hay Que Recordar Señores Que No Se Puede Tear Al Orbito Sandra Berrocal Vuelve A los Medios Con Un Proyecto Junto A sus Ex Compañeras Aunque No Tiene Un Año Que Anunció Que Dejaba Los Medios De Comunicación Sandra Berrocal Quien Está A la Espera De Su Cuarto Hijo Reveló Que Este Año Regresa A la Radio Y La Televisión En Un Programa Junto A Algunas De Sus Ex Compañeras Del Programa De Extremo Extremo Trabajo Muere De Covid Modelo Brasileño De 18 Años Y Bonita Tan Solo Tenía 18 Años De Edad Pero El Contagio De Covid Fue Fulminante La Modelo Brasileña Valentina Broscardín Murió A consecuencia De Complicaciones Por Covid 19 Generando Mucho Pesar Entre Sus Seguidores Pro Consumidor Dice Recibieron Cuatro Denuncias Por Publicidad Engañosa En Navidad El Director Ejecutivo Del Instituto Nacional De Protección A Los Derechos Del Consumidor Pro Consumidor Eddie Alcántara Informó Que Esa Institución Recibió En Las Festividades Navideñas Cuatro Denuncias Por Publicidad Engañosa Las Vacunas Contra La Gripe Y El Sarampión Podrían Ayudar A Aplanar La Curva De La COVID-19 Según Un Estudio Investigadores Estadounidenses Y Del Reino Unido Han Demostrado Que Incluso Las Vacunas Contra La Gripe Y El Sarampión Podrían Ayudar A Reducir La Carga De La Pandemia De La COVID-19 Pues Federal Permite Proseguir La Un Juez Federal De Estados Unidos Rechazó Ayer La Petición De Meta De Desestimar La Demanda Interpuesta En Su Contra Por Monopolio En Un Golpe Judicial Al Gigante Tecnológico República Dominicana Cierra El Año 2021 Con Un Alza Del 26 Punto Del 26,6% En Las Remesas República Dominicana Cerró El Tendrán Esto 10,402 Millones De Dólares Según Informó Este Martes El Banco Central Bueno Una Buena Cantidad De Remesas Pero A mí Nadie Me Envió Remesas A ti Te Enviaron Remesas Tú No Haces Filas En Western Junior Ni En ¿Cómo Se llaman Las Otras Compañías Western Junior Hay Otra La Que Está En La Santa Rosa Yo La Gente Ahí Haciendo Filas Por Cualquiera Hace Filas En Ese Sol Para Recibir Un Dinero Hasta Yo La Hago La Fila Continuamos Con Más Noticias Y Comentarios Aparece En Hospital El Dominicano Desaparecido Tras Incendio En Nueva York Un Dominicano Que Se Encontraba En Paraderos Desconocido Tras El Incendio Del Pasado Domingo En Un Odificio Del Barrio Del Bronx En El Norte De Nueva York Apareció En Hospital De La Ciudad Donde Fue Ingresado Por La Intoxicación Causada Por El Humo Ojalá Que No Se De Gravedad Y Gracias A Dios Que No Sufrió Quemaduras Si No Por Inhalación De Humo Entonces Fue Ingresado A Un Centro Médico El Tema Que Estábamos Tratando Ayer Que No Se Ha Dicho Los Dominicanos Si Hay Dominicanos O No Afectados En Este Gran Incendio En Este Voraz Incendio Que Se Produjo En Un Edificio De Apartamentos En El Bronx Que Pertenece A Nueva York La Variante De Omicron Ya Es La Dominante En El Mundo Con Casi Un 60 Por Ciento De Casos La Variante Omicron Que Hace Dos Semanas Solo Había Sido Detectada En 1,6 Por Ciento De Ha Superado A La Variante Delta Y Se Ha Convertido En La Dominante A Nivel Mundial Según La Organización Mundial De La Salud Ya Saben Que La Variante Omicron Está Dominando El Escenario Mundial Bueno Que Cosa Dios Mio Continuamos Entonces Con Más Noticias Aquí En El Desayuno Musical Vamos A Ver Que Publican En Los Medios Locales A Ver Que Publican Que Publica 16 Minutos De Lincoln Rivera Medina 16 Minutos Con Lincoln Rivera Medina Dice Aquí El Aeropuerto Internacional De Punta Cana Incorpora 79 Vuelos Mensuales Con Nuevas Rutas Y Líneas Aéreas En Los Meses De Agosto 2021 Hasta Enero Del Año 2022 Es decir Desde Agosto Del Año Pasado Hasta Enero De Este Año El Aeropuerto Internacional De Punta Cana Ha Incorporado 79 Vuelos Mensuales Con Nuevas Rutas Eso Es Y Y Primera Bueno Querrá Decir Entre Agosto Del Año 2021 Y La Primera Semana De Enero Del Año 2022 Y Además Reportó La Reactivación De Siete Rutas Canceladas Por El Impacto Del COVID 19 Cerraron Siete Rutas Por El COVID Pero Ya Se Ya Se Reactivadas En El Aeropuerto Internacional De Punta Cana Entonces Eso Es Importante Por Ejemplo Entre Esas Nuevas Rutas Incluye Ciudades Rusas También Ciudades De Estados Unidos Eso Es Importante Y También Vuelos Semanales Desde Lisboa Portugal Desde Toronto Cánada Que Bueno El Aeropuerto Internacional De Punta Cana Incorporando Nuevas Rutas Eso Lo Punto Com De Lincoln Rivera Medinas El Pidio Sin Límites El Pidio Sin Límites Del Periodista El Pidio Tolentino Vamos A ver Que Publica Banco Reservas Promoverá En Futur 2022 Inversión Y Cultura Dominicana Que Bueno El Banco De Reservas De La República Dominicana Promoverá En Futur Futur Es Un Encuentro De Turismo A Nivel Internacional Entonces Cada País Tiene Ahí Su Están Su Cubículo Donde Promociona Los Atractivos De Su País Entonces República Unicana Participa Cuba Participa Diferentes Países Participan En Ese Encuentro Internacional De Turismo Y Cada País Promociona Sus Atractivos Entonces El Banco Reserva Promoverá En Futur 2022 La Inversión Turística En El País Conjuntamente Con La Celebración De Una Serie De Actividades Culturales Que Proyectarán La Diversidad Artística Dominicana En El Marco De Esta Importante Feria Internacional Que Se Celebrará En Madrid España Del 19 Al 23 De Este Mes De Enero Vamos A ver Que Publica Nuestro Compañero También En En El Periodismo Víctor Informando El Periodista Víctor Borrome Chófer De Carro Afectado En Accidente Dice Cometió Error Al Doblar Por Donde Iba La Locomotora Ese Fue El Caso Ayer Una Locomotora Hubo Un Choque Entre Una Locomotora La Empresa Romara Y Un Carro Ahí En El Cruce Villa Pereira Quisqueya Gracias A Dios El Chófer No Sufrió Daño Físico Vamos A ver Que Dice El Conductor Del Con Una Locomotora Que Acarreaba Caña Con Destino Al Ingenio De Centro Romana Declaró Que Regresaba Del Mercado Y Al Llegar Al Cruce No Se Percató Que Venía Dicha Máquina El Chafer Soy Lo Verroa Un Comerciante Del Área De La Calle 7 De Villa Pereira Se Prolocación Luperón A Entrada De Sector Quiqueya Dio Que Al Llegar A Dicha Intersección Iban Dos Vehículos Delante De Él Pero Que No Sabía Que La Locomotora Se Aproximaba Iba Solo En El Vehículo Y Que Al Recibir El Impacto Lo Primero Que Hizo Fue Despojarse Del Cinturón De Seguridad Y Salir Hacia Uno De Los Extremos Al Llegar Acudieron Un Camión De Los Bomberos Que Hizo Lo Posible Por Despegar El Carro Que Se Mantenía Pegado A La Máquina Además Mimero De La Policía Bueno Al Parecer Es Como Yo Publiqué Ayer Que Él Intentó Cruzar Él Intentó Cruzar Entonces Les Dio En Una Esquinita Es No Le Dio De Lleno No Le Dio De Lleno Al Porque Cada Vez Que Yo Publico Que Una Locomotora Choca Un Vehículo Sube Una Controversia En Las Redes Sociales Franklin Como Tú Publicas Si La Máquina O La Locomotora Va En Su Carril Como Tú Publicas Que La Máquina Lo Chocó Señores Aunque El Vehículo Se Haya Metido En El Carril La Nota Correcta Es Que Lo Chocaron Porque La Lógica Indica Claro Que Al Menos Que Se Haya Salido De Su Carril O Descarrilado La Máquina Y Haya Salido Hacia La Calle Como Quiera Se Colige Que La Máquina O La Locomotora Va En Su Carril Entonces Lo Correcto De Periodísticamente Locomotora Choca Carros O Choca Gipetas O Choca Persona Lo Que Sea Ahora Bien Dependiendo De La Circunstancia Si La Máquina Va Cruzando Y El Conductor Pierde Los Frenos Choca La Máquina Ahí Se Puede Decir Conductor Sufre Accidente Al Chocar Locomotora Bueno Ya La Máquina Iba Cruzando La Calle Está Cerrada Y Él La Chocó Ahí Sí Ahí Sí Conductor Destruye Su Vehículo Sufre Accidentes Al Chocar Locomotora Yo Ayer Modifique El Texto Ya Para Acabar Con La Con La Con La Con La Controversia En Las Redes Sociales Pero Lo Correcto Es Que Si La Persona Intenta Cruzar Y El Vehículo Lo Choca Es Lo Correcto Claro Él Se Metió Él Se Metió Pero Uno No Puede Titular Hombre Choca Locomotora No Porque Fue La Locomotora Que Lo Chocó Es Un Asunto Lógico No Hay Que No Hay Que Estudiar En Harvard Para 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 Yo No Me Explico Entonces Personas Estudiadas Médicos Abogados Opinando Sobre Eso Profesores Franklin ¿Cómo Tú Publicas Que La Máquina Lo Choca Si Fue Él Que Se Metió Bueno Se Metió Lo Chocaron Porque Se Metió Pero La Noticia Es Que La Locomotora Chocó Porque Se Haya Metido Lo Que Sea O Cayó Del Cielo La Máquina Lo Chocó Entonces El Problema De Este País Es Que Todo El Mundo De Bomberos Llegan Los Bomberos Y Dicen ¿Y Por Que Los Bomberos No Se Meten De Que Lado Porque Los Bomberos No Tiran Por Allí No Toman En Cuentas Ciertos Asuntos Que Tienen Que Ver Con La Física Con El Oxígeno Que Si El Espacio Está Cerrado Y Se Abre Se Expande El Fuego Por El Que Lo Si No Penetra Y Usted No Sabe De Física Entonces El Dominicano El Dominicano Es Abogado El Dominicano Es Médico El Dominicano Es Bombero El Dominicano Es Periodista Por Eso Que Cuando Va A Buscar Trabajo Que Usted Sabe Hacer De Todo Lo Que Sea Porque Claro Estodólogo Son Las Ocho De La Mañana Con Cuatro Minutos Nos Vamos A La Pausa Donde Retornemos Ya Está Con Nosotros Nuestro Compañero El Labores Vladimir Martínez Nos Vamos A La Pausa Y Continuamos En Breja Aquí En Su Espacio Desayuno Musical